La vejez constituye una contingencia que da lugar a una cobertura que mayoritariamente hoy es cubierta por las administradoras de fondos de pensiones. Cabe hacer presente que la regulación de la previsión social en Chile parte en la Constitución Política de la República, particularmente en el artículo 19, número 18. Al respecto, debemos mencionar que la premisa constitucional asociada a la previsión social regula en primer lugar que el Estado establecerá los mecanismos de ingreso a un sistema previsional determinado que, como ya se dijo anteriormente, son mayoritariamente las administradoras de fondos de pensiones. El segundo rol que asume en este caso la Constitución respecto a la previsión social es que el Estado supervigilará el funcionamiento de los sistemas de previsión social. ¿Cómo se manifiesta esta supervigilancia a través del rol del Estado? A través de las superintendencias de pensiones que actúan con un ejercicio fiscalizador y contralor del funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones. Constitucionalmente debemos además mencionar que el artículo 19, número 18 de la Constitución establece que aquellas normas que se refieren a la creación o modificación del sistema de pensiones son leyes de quórum calificado, es decir, leyes que requieren de acuerdos mayoritarios dentro del Congreso, de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Y en segundo lugar, aquellas materias de ley asociadas al sistema de pensiones son materias exclusivas de ley del Presidente de la República. Por lo tanto, los miembros del Congreso no están habilitados para proponer proyectos de ley asociados al sistema de previsión social. Ahora bien, como ya dije anteriormente, la Constitución encomienda una ley especial, la regulación o la regulación de la normativa asociada al sistema previsional, en este caso que son las AFP, que más o menos recauda o totaliza a 5 millones de afiliados actualmente. Al respecto debemos mencionar que esta regulación específica surge en el Decreto Ley 3.500 del año 1980, es decir, el Decreto Ley 3.500 nace coetáneamente con la Constitución actualmente vigente. Y se establecen una serie de características para los afiliados. Dentro de las características que presenta este Decreto Ley 3.500 es en primer lugar regular la estructura o funcionamiento de las Administradoras de Fondo de Pensiones. Recordemos que en Chile solamente pueden tener la calidad de Administradoras de Fondo de Pensiones aquellas empresas que tienen la característica de ser sociedades anónimas. Además, el Decreto Ley 3.500 regula la afiliación de, en este caso, los beneficiarios. Recordemos que se establece que existe una afiliación obligatoria donde los ciudadanos dependientes de una relación laboral pueden elegir una de las cinco AFP que actualmente existen en Chile. Es decir, el ciudadano no es libre para elegir las características del sistema al que quiere afiliarse. El sistema ya está preestablecido. Solamente puede elegir cuáles son las alternativas dentro de un sistema característico al que pertenecer. Y bajo esta perspectiva debemos señalar además que la afiliación sigue al sujeto hasta al final de su muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras exista un contrato de trabajo vigente en este caso, o bien se trate de algún funcionario, inclusive de la Administración Pública, que sea cotizante, aun cuando pierda su fuente laboral se mantiene afiliado al sistema. Otra de las características del sistema de pensión en Chile es que además se efectúa una deducción equivalente al 10% de la base remuneratoria del trabajador y estos dineros van directamente a su cuenta de capitalización individual. ¿Cuáles son las características de la cuenta de capitalización individual? Bueno, en primer lugar se trata de una cuenta nominativa, es decir, una cuenta de uso exclusivo y pertenencia por parte del afiliado. Y en segundo lugar, sus fondos son estructurados dentro de uno de los cinco fondos que manejan las Administradoras de Fondo de Pensiones. Fondos que a su vez están estructurados en base al riesgo y la utilidad que cada uno genera. A mayor riesgo, mayor utilidad, es decir, fondo A. A menor riesgo, menor utilidad, fondo E. Fondo A, B, C, siendo C el intermedio, D y E, los menos riesgosos, pero los que generan menor utilidad a sí mismos. Y además debemos señalar que por regla general, cierto, una vez que se produce la contingencia de la vejez, las partes pueden hacer uso parcialmente de los fondos que han ahorrado durante toda su vida laboral. Por regla general, cierto, se utilizan o se comienzan a utilizar estos fondos cuando la mujer cumple 60 años y en el caso de los varones cuando se cumplen 65 años de edad, con algunas excepciones, salvo que existe una jubilación anticipada. Y también debemos hacer presente que una vez que se cumplen estas respectivas edades, se dan algunas alternativas distintas al sistema de pensiones que rigen a las AFP, que hoy día están siendo imperados también por las aseguradoras a través de la modalidad de renta vitalicia. Pero esto, insisto, sigue estando en manos de estructuras jurídicas que son en realidad privadas y no por parte del Estado. Dentro de las falencias que presenta el sistema de administradoras de fondos de pensiones en primer lugar, es que al ser el aporte del trabajador equivalente a un 10% de su remuneración, cierto, generalmente cierto, este aporte es bajo. Además, el trabajador es el único aportante a su cuenta de capitalización individual, no existiendo por ende otros aportantes. Además, debemos hacer presente que generalmente el total de las recaudaciones que se producen una vez que se ha cumplido la edad mínima de jubilación establecida por el sistema, los aportantes no alcanzan a recibir una pensión que sea al menos equivalente o que supere el 50% de sus antiguas remuneraciones. Y además, debemos hacer presente que existe una concentración de administradoras de fondos de pensiones muy reducidas en el mercado. Se reduce al máximo la capacidad de elegir desde que en Chile solamente se encuentran activas 5 administradoras de fondos de pensiones. Uno de los problemas más grandes que presenta el sistema de administradoras de fondos de pensiones finalmente es que a medida en que el cotizante o más bien el pensionado avanza en edad, se va reduciendo el pago de la pensión, dado que van disminuyendo los fondos en su cuenta de capitalización individual. Recordemos que aquí existe un contrasentido por cuanto a mayor edad de una persona, mayores son las necesidades y por lo tanto mayores son las necesidades de índole económica que surgen. Por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas que hoy día aquejan al país y particularmente a los pensionados. Las posibles soluciones que se han planteado, por ejemplo, ha sido directamente una de las alternativas más diversas, es precisamente transitar hacia un sistema más solidario y menos subsidiario, ¿cierto?, donde además los aportes puedan venir desde distintos flancos, no solamente del trabajador, sino que también del Estado y del empleador. Otra alternativa es mantener actualmente el sistema de capitalización individual, ya generando o manteniéndose un multiaporte, en este caso, que puede provenir también del Estado y también del empleador, o bien, ¿cierto?, mantener, insisto, el sistema de capitalización individual, pero aumentando el aporte, en este caso, que es exclusivo del trabajador. Quizás no aumentarlo a un 10, pero sí a un 12 o a un 14%. En este caso será consorte de la ciudadanía, conforme al proceso plebiscitario que se nos acerca en el mes de abril, tomar las mejores alternativas, conforme a los beneficios que espera tener desde este sistema de previsión social. ¡Gracias!